1. Más de la historia Una historia abrazada con Mazotis Yo tengo opinión en esto Tú encima de Mazotis, como si hubieras su novia ¿Ah? No Me hagas tu canal, yo no soy soltero Me encanta ¿Qué haces? ¡Pórtate bien! ¿Qué es la coche de pot? ¿Tiene que traerlo con mi? Sí Estoy chiquita pero sí ¿Te lo más de en serio? ¿Qué? ¿Te hagas? ¡Mua madre! ¡Mua madre! No, no te crees No te quitaron Te quitaron Oye ven, estoy jodiendo Umi como sea está mal Para servir Ya fue y dejaron los de sus stream ¿Ya puedo dominar? Está en vivo Ya se apagan dice No, no, no De nosotros apagan No, es que si, apagan Que si, hasta el lado de este apaguen por favor Ya ha pagado madre Ya creo ¿Ya sabes qué? ¡Chao! ¡Mua madre! ¡Mua madre! ¡Mua madre! ¡Mua madre! Oh, yo me sentaba porque hace rato no me podía sentar No, 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 no Escuchame, una denuncia más o menos Ella fue con una raya tigre Porque yo si quisiera que me senten de verdad Yo de verdad sería decir Oh, esto es verdad Esto es culpable ¿Qué te ha hecho? No Pero soy salado Para aceptar un error Y que la gente vea que hay que aceptar ese error No ¿Cómo vas a decir que quieres decir que está vayando a su vez? Hay que ser balón Si eres culpable No mal Pero nadie te dice que es culpable Pero, o sea, depende Pero si eres culpable, sí Si eres inocente, no Pero masoco Ya Marruecos Ya Ya yo no quiero cagarlo Ya Ya ¿Puedo usar Magi? No, no, no No, no Porque yo gana Pero me aguantaré ¡Bien! De preguntarle a algo Ya No, no No, no ¿Puedo usarlo de frente o no? Pero que sea no magi Wow Quiero un peguntito Ya Si eres homo Entonces Normal Pero Tengo como una oportunidad de hacer las cosas bien ¿Pero por qué ustedes saludan? Y ya no han salido a ver más O sea, si me preguntan eso, yo voy a decir Mastri ¿Por qué? Es que escúchame Es que mira, tiene que ponerse en la mano exacta Porque he convivido y he pasado tiempo con Mastri Yo he sufrido por ella, pendejo Pero no me importa No es que no me importa, sino que he vivido con alguien ¿Tú que me refieres a Krusty o a una flora que has conocido un año? Si la conoces a la flora, sí, la tengo un año Bueno ¿Puedo hacer así? Ya depende, ¿no? ¿Por qué no prefiero a la doña? Porque la doña todavía no conoce Oh, pero escucha Claro, pero ahorita Pero no, no, no Hay que ser valores Tú, lo que pasa es que a ti ya no te importa Lo malo que has vivido en esa relación Y la sigue escribiendo Esa es la Pero Anais, ¿a quién me refieres? Y yo digo, prefiero a tal persona Porque he convivido en estos momentos Con una persona y no Bueno, ella solo la toca solamente como amigas La otra como amigas La otra como amigas Oh, escúchame, está de mal eso ya Ya preguntaste, ya respondiste Ya, sigue, sigue Escúchame, tranquila, llámame de once Es un llamado a mi Es un llamado a mi Yo te voy a presentar a ti, lo tengo bastante ¡Pero qué dura es! Pero no me importa lo que diga Me vale Siempre voy a repotar lo mismo Pero siempre voy a repotar lo mismo A los buenos siempre lo tejan Tienes un claro No has sido buena y bueno No has hecho nada malo No has hecho nada malo Escúchame, ¿qué? Yo soy de malo ahora A otra le he hecho desayunos Y ya, y por eso yo... ¡UMI! 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 Ya tú sabes Es arte, entiende Quiero traer ¿Qué pesas hay de que le des un beso en la boca a UMI? ¿De luna a tres? No ¿Cuál es? Estos bonos se besan sin eso Más que se besa, es una boca bejo No, besa, es una bella No mal Te voy a quemar Caray, miralo así, para que queme la gente Pasa abajo, pasa abajo Pasa abajo, ves La última, abajo No, 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 no No, 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 no ¿Ya no veo como te he comprado ahora? Sí La cagada O sea, yo tenía mujer ¿Por eso estoy soltero? Ya UMI O sea, también es eso ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad lo que has hecho así? ¡Argentina! No me he las piernas, si no me has aceptado nada ¿O qué? Pórtate bien Oye, pórtate bien, ah ¿Te acaso la mujer? Oye Ni mi viejo La beba me dice que no se mete con la hermana de ella porque tiene novio Es que tiene novio Tiene la lengua Ah Cármica ¿Qué pasa? ¿Te gusta o qué cosa? Muy bien Maradita Al parecer, no sé, entonces no me viene a estar Dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, parterita? ¿Qué pasa, parterita? ¿Qué pasa? ¿Tienen una pregunta incómoda para él o no? ¡No! Por su madre pregunta ¡Pregunta! 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 O sea, se cabrean un poco O sea, ustedes lo conocen más y ustedes se cabrean ¡Pregunta! ¡Salió el real hombre! ¡Pregunta! 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 O sea, ¿por qué? Porque si tú lo conoces más y yo lo conoces más... O sea... ¿Esa era la beba? ¿O era el bebo? ¡Pregunta! 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 No quiero preguntarlo A ver, ¿tú tienes uno? No, sí tengo, pero no quiero ¡Ah! ¿Tienes en qué lugar? No, de ahí me quema O sea, a mí me da igual a mí a qué tengo que quemar Aún tú ya estás quemado ¿A qué ex quisiste más? Me da falta ¿A Krusty o a Lucero? ¡Es obvio! ¡Pregunta! O sea, de la única mujer De la que me hubiese... De que no me he mentido en mi vida De haberla cagado Cuando estuve con ella En una relación entre ella Es la única persona De ahí me... No me da igual ¿A quién? Así que... Ya sabes que es estúpido A ver, hay que hacer votación, Pes Si es Krusty, le darte la mano Y si es Lucero, no le darte la mano Ok 1, 2, 3 ¡Oh, su cuerpo! ¿Es solita? ¡Claro, Pes! ¡Claro! ¡Es su primera placa! ¡Yo no! ¡Pregunta! 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 Me darte la mano No, 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 no No, no Tú quieres para él Nadie lo conoce, carajo Tú quieres para él No, pero todos pensamos que es Lucero ¿Está Lucero? ¿Es Lucero? ¿Es Lucero? Oye, el Patrick sabe, Pes No, yo quiero decir algo ¿Por qué has dejado el placo por alguien? Ya Claro, hemos hecho una pregunta sobre Cris Y el dicho que la dejé por alguien en cama Claro, Pes Literal ¿Y alguien preguntó? ¡Otrola! Te oye Pregunta y... Pero me gustó la respuesta No, ya me tengo que ir para paz Ya, vamos ya ¿Cuántos stream le mandaste la foto en la TAMBI? Unas 4 4 4 4 Y una de esas Eres tú Nooooo 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 Otra vez esto No me lo digo yo Yo si que normal A mi primero creo que me lo mando En vivo En vivo Más tarde conversamos Me dijo que opinas de mi Hermano de Nooo Ya desmonteo Ya, bien, bien, bien Pero si eres más fuerte que cualquier mujer Hermana, aparte, escucha Aparte, ya no se han comparado contigo Prefiero quedarme mirando a la margen No No, gira ruletas en toque No, gira mano Gira por favor, en producción No, por qué Toma a Roxanne y la hambre Si, 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 quedate vuelto Si que ella, pregunte como Un día que se molesta Mira, eso me quiero ver Si, si, si Si, si, si Que bonita Es psicológico Es como cuando gira En los 70 En los 70 ¿Cómo se llama la película? Ya entró a vuelta Gris Gris Pero no tengo más para arrasar Alguien quiere No, 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 no Ya le he terminado No, no, no Ya te terminaron por enfocar Jamás ¿Le puedo preguntar algo a Roxanne? Obvio A Roxanne te quiere meter un puñete Roxanne Roxanne Del 1 al 10 ¿Qué tan atractivo te parece? El chico de Aho Se va a ser parada Pero eso es incómodo Sí, es incómodo Es una pregunta cojuda Es una pregunta cojuda Es una pregunta cojuda ¿Por qué? Mejor, mejor Es igual No, no, no Otra pregunta de mierda Tú Alguien va a hacer otra pregunta Es incómoda eso Es que la pregunta es incómoda ¿Es incómoda? Ya bueno, te responde Es incómoda Pero te supone que es una pregunta incómoda Ya, este... No tengo una pregunta incómoda Oye, pero es incómoda para mí, Alucina ¿Qué te gustaría que yo te reintee? Que digas Oye, sí, eres un 100 Respondele Respondele Bájame Leo 1 ¿Qué te gustaría que me hiciera? Oye, ese meme es... No me importa cuánto me pones Dos ¿Dos? A ver Hazme uno Hazme uno De verdad, de verdad No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no 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 Tomen todo Bebas lo que me cae es chévere de pedro ya en algunos segundos me sonamos por otra ya fue ya me cago y ahora estoy en otra ya te puedes entrar al camp voy a volver al camp a tu principio vas a volver al camp osea te dio en el lego que te dieran un sexo osea no luchas te brindes te brindes cuando ustedes me dijeron que era mas lo mejor es que la vean pero ven a donde? pero por que? bueno al saludo quien de aqui esta soltero no se la unido la unido quien es no es soltero menos el quien es la que tiene flujo que? 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 un mes? que? una vez una vez una vez pero es cantante ahora yo soy un recorrido oh my god y cuando se te vende yo soy un recorrido porque el chico no hace falta chiste me he cortado el pelo me he cortado el tinte ¡Oye! ¡Oye! Canta, a ver, a ver, canta, a ver, ¿te voy a cantar? Vamos en un modo superior Quiero decir, puedo cerrar los ojos Qué hermoso es, ¿no? Cuando es así, cuando un hombre ve tu tacaño que es Tu tacaño, tu tacaño, ¿no? A ver, te arreglo una cosa, ¿no? No sé por dónde quieres Impluida, Impluida Aunque mires así, no sé Impluida, ¿sabriste, hermano? Era el marazo, hermano No, 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 no No, 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 no Por lo que no le hago ¡Jajaja! ¡Jajaja! Qué hermoso ¡Rimo, remo! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Que me ha dejado por otro Perder, busca el chisme! ¿Dónde? ¡Proven, ahí está la perda! ¿Dónde tú? ¿Dónde tenemos el muestro por el de la ungüel, no? No es un muestro No, no, no. ¿Dónde lo muestro? ¿Demonios Pero el razzare, es el razzare ¿Es el demonio? ¿Con el razzare? No, pero es el demonio Mejor es un razzare ¡Ajá, ajá! ¿Dónde lo muestro por el de la ungüel? ¡Como el chisteral chisteral! ¿Cómo ven ese agua ¿Cómo va el chingo? ¿Qué vas? Pero espérate, voy a definir el ejemplo ¿Qué debe Roxanne? ¿Pero lo peces siempre? Bueno gente ya que Roxani se va voy a parar No tiene un problema La verdad es que es así Bueno el A.O.P. gente Gente muchas gracias por haber estado Bueno se acabó el stream No, no Muchas gracias a la gente que ha estado en el stream Desde las 7 y media hasta la 1 y media Yo iba a pagar las 11 manos Full hambre Muchas gracias a Umi por venir tarde Gracias a Rocco por nunca tomarme en cuenta Muchas gracias a las parceritas Que ha venido Tati y su hermana que se fue Muchas gracias a Roxani que ha venido A último momento que la vi en el momento Y la beba te olvidaste Y la beba está asado Está asado Que la beba cuando ya hace stream Después colabora con otro y ya no quiere hacer stream